¿Qué implica salvar vidas? Nosotros estamos preparados para dar una atención primaria en lo que es atención médica por hospitalidad de urgencia y básicamente lo que es salvar vidas, salvar vidas, ayudar a nuestros semejantes, identificar las lesiones que pongan en peligro la vida y aquellas personas que tengan que ser trasladadas a un hospital, pues tratamos de hacerlo con la mejor calidad y calidez humana, respetando nuestros principios fundamentales de la institución. Las emergencias que nosotros cubrimos son problemas médicos, son enfermedades y en segundo lugar son accidentes. Esto es lo que más cubrimos aquí en la Ciudad de México. Dentro de estos problemas médicos, que no son de un origen traumático, pues hablamos de infartos, hablamos de problemas de hipertensión, problemas neurológicos, problemas metabólicos, respiratorios, toda una gama de emergencias clínicas que así le denominamos. Lo que me inspiró a entrar a la Cruz Roja es un accidente en la familia, atropellaron a mi abuelita y a mis hermanos y bueno, pues yo tuve que salimos y nos dimos cuenta cómo elaboraban los servicios de emergencia, cómo elaboraba la Cruz Roja Mexicana. Fue mi inquietud a los 17 años acercarme a tomar un curso de primeros auxilios. Dentro de esos contrastes, pues el principal es que tú sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué horas regresas. Entonces, pues teniendo aquí a mi hija hoy en día, pues es una situación en la cual tú diario te despides de ella y lo primero que haces al regresar es pensar en volver a verla y que regreses con bien a casa. La verdad, al día de hoy, pues tú das todo por ellos, das todo por ellos. Entiendo que es complicado nuestro trabajo porque a veces sacrifica uno el tiempo de familia y es complicado equilibrar los tiempos. No uno quisiera estar todo el tiempo con la familia, pero que también sabemos que debemos de trabajar para llevar un sustento a la casa y pues tratar de estar el mayor tiempo posible con ella. Te reitero, para mí ahorita ella es lo más importante y es un pedacito de mí. Gracias.